cómo están gente de youtube kame kameka sean oficialmente bienvenidos a mi primera vídeo reacción mi primera vídeo reacción oficial tras haberles dado el vídeo que les he prometido que es mi vídeo reacción 0 saben muchos ustedes que a mí me encanta empezar con el número 0 es como una preparación para que vean cómo es la cosa y hoy día finalmente esta viene mi primera vídeo reacción así es amigos y en esta oportunidad reaccionaremos como no porque es mi primera vídeo reacción oficial a mi youtuber favorito germán garmendia estoy loco y sin más que decirles vayamos al vídeo y ahora vamos al asunto del vídeo o 10 aquí vamos con este vídeo de regreso de germán garmendia debemos play nuevo año maldición sé que el año nuevo pasó hace como unas dos semanas más o menos pero este es el primer vídeo del año en el canal así que voy a decir que es año nuevo así que para mí es el primero de enero vamos a vamos a recalcar lo obvio no mi fondo es nuevo es diferente me preguntaron a mí hermano cuántos colores quieres sí y el segundo año nuevo pelo nuevo como pueden ver estoy ya mentira el pelo para poner un poco de color ya saben para alegrar la vida así que si tú quieres decidir qué color quieres que me pongan el pelo escribir en los comentarios ahora ya cada vez que yo me cambio el pelo ustedes si me rapos y me pongo un pelo de color o algo así automáticamente me comparan con algún personaje de alguna película o con algún tipo famoso que se yo así que antes de que ustedes me empiecen a hacer bullying voy a ayudar a hacerme bullying famous guy long hair que no sé qué escribí ahí voy a auto hacerme bullying antes de que yo no necesito no Jesús no ok este tipo no sé quién es Fabio ahí está a ver a ver si me parezco a Fabio ahí está ahí va ahí va la cara que está haciendo si me parezco no como dos gotas de agua me gané me gané la broma ya no me pueden hacer bullying me auto bullyé me auto proclamé bullying me voy a poner una colita mientras te miro directamente para hacerte sentir incómodo voy a hacer contacto visual todo el tiempo oh Germán esa es habilidad estás incómodo un poquito observa me haciéndome una colita me tiras te me nada más quería contarles que como pueden ver no me encuentro en este momento en Los Ángeles ya me cambié de casa si no me sigues en Instagram probablemente no tienes idea de que estoy hablando me cambié de casa porque voy a estar un par de días acá en Minnesota y luego me voy a regresar a Chile después de un par de años ya creo que van como cuatro cuatro o cinco años ya así que me voy a quedar en Minnesota o sea un par de años cuatro o cinco como por unas dos o tres semanas más o menos y luego el fondo nuevamente va a cambiar y ese va a ser el fondo definitivo del año 2021 así que este es un proceso de cambio no, no, no es él es que es un proceso de cambio por si si no eres de Bolivia no lo vas a entender es que busca Bolivia es un proceso de cambio es un proceso de cambio o sea si no eres boliviano no vas a entender la gracia che pucha nunca me van a dejar superar eso nunca me lo van a dejar superar ay, ay, ay Germán por eso eres mi youtuber favorito complicado, estresado pero alcancé a hacer una especie de setup a grabar un par de videos acá probablemente los que me sigan en Instagram ya saben todo esto pero si no me sigues tú en Instagram ve ahora a Instagram y sígueme ¿cuál es tu problema? desgraciado cosas que tengo que decir no me encanta este micrófono el sonido de este micrófono no me, no me, no me, no me satisface pero sí, he estado un poquito inactivo en todos lados en Discord de hecho en todas las redes he estado inactivo pero ahora estoy activando ya estoy regresando realmente que el cambio de casa ya saben toma, toma tiempo toma, toma bastante tiempo cambiarse de casa es bastante estresante obviamente yo ya sé eso de ese tipo de temas ¿no? porque me cambio de casa acá no sé que bastante serio ¿no? aprovechando el tema de que estoy bastante perdido y no he checado internet como por tres semanas voy a ver un video que ustedes probablemente ya vieron que me lo han mandado un montón que es el video que subió el Fernan Flu el Fernan, el Fernan Flu no lo veo el Fernan Flu fue el Fernan Flu ya sé que ustedes lo han visto pero yo no lo he visto porque estaba muy perdido igual no lo he visto escuché un poquito la canción que me la mandó Fernan para grabar el video pero yo no he visto el video completo y lo quiero ver con ustedes ya sé que ha pasado como como tres a ver, a ver antes que digan Arcadio ¿qué te pasa? ¿cómo se ha descomplicado? bueno estoy inscrito al canal de Fernan Flu creo, no sé pero me dijeron que yo no subía videos como me dijeron que se había retirado y todo eso y por eso no me suscribí así que solo se me ocurre una canción a la mente es un video que me envió un amigo y cuando vi el video me he matado de la risa porque ese video que es de Fernan Flu es épico si es ese que estoy creyendo ya lo vi pero no pasa nada no pasa nada puedo volver a reaccionar digo esto es una reacción a una reacción después de todo o algo así semanas ya pero no importa te voy a ir contando como más o menos pasó todo esto cuando a mí me mandó el video Fernan sé que hay un montón de youtubers es una colaboración grande y todo eso pero quiero contarles un poquito de cómo viví yo este video justo en medio ahí de cambiarme de casa fue bastante ahí y rapidón ¿no? ok los faltables audífonos vamos allá vamos Fernan ¿un poquito fuertón? estoy tan atrasado con este video este era un video navideño así atrasado estoy ¿por qué? porque Fernan tiene tres monitores extraño esa canción me conozco yo tengo un solo monitor y tengo otro monitor por allá para ver ahí el OBS extraño un setup decente estoy tan improvisado acá tengo un computador con un monitor y ya no tengo nada este computador es tan malo que si de hecho juego Roblox se me pega entero el computador ese es el video auto play es un poeta es un poeta es que es cierto soy un poeta yo también soy un poeta ¿qué es esto? hay memes ¿qué esperabas? yo cantando mi canción favorita en inglés es pegajosa me acuerdo que había una canción de Slipknot cuando yo tenía como unos 15 años que con mi hermano tratamos de porque en ese tiempo no existía Google oh my god me siento viejo ¿cuántos años tienes? el Google el Google no existía Google pero en serio teníamos que buscar teníamos que escuchar la canción y escribir I want to play what's up in me mill down a cleres ton only al oído nada más teníamos que tratar de aprendernos la letra y nada es muy similar a lo de Fernández es verdad ¿por qué me da risa? es un humor tan tonto y tan básico no es humor tonto bro es el mejor ¿recuerdas el el video de Yo Metri Dash donde me pongo a cantar cosas sin sentido? si pues pasa y resulta que han hecho memes a ver mira este de BTS las pibas dos puntos las canciones de BTS son tan profundas y románticas BTS es de ni la referencia es de ni la referencia es de ni la referencia con esa generación de cristal te supongo no te cante porque te gusta la pizza con piña ¿qué tiene de malo? no es tonto no es tonto se copió agua ¿qué pasó Fernández? perdí a una indirecta amorosa a un hombre oh Scarlett Johansson mi crush mi crush por si no lo ubican es la viuda negra unos vengadores pucha Scarlett Johansson ¿cómo se llama? Elizabeth Olsen Emma Watson pucha ¿y quién más será? a mi nueva Annie Joy Taylor pucha esas mamacitas ya ok ok espero que no hayan niños viendo esto yo y mi bocota yo yo y mi bocota no pero si se hubiera para el inglés el cerebro del hombre y ya por eso no hayas dado cuenta que están tirándose agua entre sí y recién te das cuenta poético debería estar cagándose piensen que estoy un poco retrasado pero yo ya no le escucho como un meme yo le escucho como una canción fuera de joda me encanta lo que cantó Fernández ¿qué te pasa? no sé siento como quiero cantar ¿qué? ¿cómo has cantado? ¿si no se la podés? no ok sí no ok sí no ok ahí va a empezar la canción me imagino que ustedes saben ya de qué se trata la canción ¿qué pasa? son de youtubers que Fernández invitó a cantar ahí el cuaca ¿cómo se llama la canción? cuaca cuaca vacanaca básicamente ¿aparecer a Auronplay? yo no sé si los otros youtubers a los que Fernández invitó se aprendieron la canción o tuvieron chance de ir a aprenderse las comillas letras de la canción ¿no? pero yo abrí mi whatsapp Fernández me escribió me dijo hey Germán me puedes mandar un video diciendo esta parte de la canción y yo como estaba en pleno proceso de cambiarme de casa no tenía equipo no tenía cama no tenía nada porque todo lo había enviado para acá así que agarré mi celular improvisé con el poco tiempo que tenía de hecho Fernández muy amablemente me esperó para poder llamarle este video yo me demoré un poco así que yo no hice la letra a la perfección y me da un poco de cringe pensar de que todos se aprendieron la letra menos yo así que espero que no haya sido el único que no se aprendió la letra a la perfección esperemos me voy a poner los lentes para cubrirme de la vergüenza a ver a ver ¿por qué quieres? ¿es movil? ¿es movil? escuchando esta canción y debe pensar esta debe ser una canción de verdad ¿no? ¡no necesito! ¡Ándame! a ver si me acabo de dar cuenta que le estoy tapando a Germán no, no, no no Germán no Germán perdón perdón yo soy un monstruo soy un monstruo soy un monstruo ¡no! ¡ah! 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 me he golpeado de verdad ¡ah! 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 mi cabeza ¡ay! ¡me lleva! ¡me he golpeado de verdad! ¡ah! mentira estoy subgrameando ¡ay! mi cabeza ¡ah! caras ¡ay! me duele la cabeza ¡ay! no intenten esto en casa ¡au! ¡ay! no Germán bueno Germán perdón y pucha es que viendo el video por primera vez pues no sabía que Germán iba me he olvidado que siempre en una reacción se enfocan hacia ese lado pucha me he olvidado de eso perdón Germán pucha él soy tu gran tu más grande fan y eso no se lo digo a cualquiera che eh bueno él me hermosa los carcas ya ya eso es otra cosa todavía vamos hablando de eso es música y eso es YouTube el YouTuber más grande para mí mi favorito lo siento Germán te he tapado espero que puedas perdonarme bro no conozco YouTube ¿por qué no conozco no conozco Robios ¿por qué no conozco ¡Suscríbete! Un beso en el... ¡Suscríbete! Me alegra que Fernan esté bien Se le ve tranquilo ahora Disfrutando de su jubilación Haciendo videos cuando se le da la regalada gana La prioridad es la salud mental de Fernan Y me alegra que él se lo esté tomando Con responsabilidad Bien, tú Fernan ahí, bien, ahí bien Pero sí, este video nada más era para decirles que regresé Tengo nueva oficina por un par de semanas ¡Yeeeh! Estuve en esta oficina Pero sí, acostúmbrense lo suficiente para estar dos o tres semanas acá Sinceramente, me encanta Me gusta esto de... ¡Suscríbete! Hermano, ahora sí pareces Otaku Tendría unas 54 luces más Pero ya saben, hay que... Por ahora nomás, por ahora Pero sí, suscríbete que ya estoy regreso Te voy a dejar un montón de videos por acá Así que ahora ya espero que estés feliz de que hayas regresado A ver tu like Es difícil acostumbrarse a una nueva oficina Cuesta un poquito ahí como agarrar el ritmo Pero ya después de este video ya me siento como en casa Ya me siento tranquilo Me siento con ustedes ya conectado Así que nada, te quiero mucho, cuídate Bye No aprendí la canción Y el abrazo psicológico, Germán Pucha, te has ido por dos o un... Casi un mes te has ido, Germán O sea, hace un mes que Germán no subía videos Y por eso decía que este es un regreso Pero bueno, yo lo diré por ti Mi gran amigo Germán Garmendia Gracias a ti es que yo soy youtuber Y bien amigos de Youtube, ahora sí hablando con ustedes Bueno, siempre hablo con ustedes O sea, ya me entienden Ya saben quién soy, yo soy como siempre Soy mi guarcaio Miguel Suscríbete, vean el video Denle su like Comenten y compartan Que te... que subieres subiendo videos reacciones Y ahora sí, lo diré por Germán Garmendia Les envío un fuerte abrazo psicológico Y un poderosísimo Kame Kame K Y nos vemos en un siguiente video Bye De donde los quiero mucho